¡Gouba! Para vitalizar la tierra de Liyue, su cuerpo se convirtió en la forma que conocemos ahora Sí, seguía teniendo una cara tierna, pero antes era enorme y estaba mamadísimo, así como Vegeta Y en teoría era mucho más inteligente Digo, ahora es compañero de una chica que lo cocinará en cuanto muera No sé si es poco inteligente, Traejar o el nuevo pedo verde del siglo Sea lo que sea, es malditamente lindo Solo miren sus animaciones en las misiones del evento del festival actual ¡Miren cómo camina! ¡También corre! ¡Es que no hay nada más lindo en este mundo tan podrido, Dios mío! Aún habiendo pasado por una guerra tanto en el videojuego como en la realidad Donde la comunidad se está dando de putazos contra mi joyo ¡Sigue siendo hermoso! Es como si Shung Lee fuera un muñeco, el maldito desgraciado este En fin, quiero dar una reflexión Podremos decir muchas cosas sobre mi joyo Su aniversario, el cómo no nos da ofertas para comprar protogemas Y nos exprima hasta la última gota de nuestro fondo monetario Para igual terminar bañándose con nuestras lágrimas por perder los pitis Pero Gouba es lo mejor que ha pasado en esta etapa tan oscura de la humanidad Que juega este gacha tan perfectamente imperfecto Soy Fercho God y nos vemos en otro video GG